¡Hola! ¿Qué tal? Seron aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hoy tenemos el Se Avecina Cambios para el mes de mayo Todas las noticias que se vienen para el siguiente mes Y también tenemos unos cuantos cambios a ciertas cartas Que ahorita vamos a ver, pero siempre que hacen esos cambios es porque las cartas van a salir muy pronto Entonces, empecemos con el Se Avecina Cambios Primero regresa el Reino de los Duelistas Uno de los eventos que a mucha gente le gusta Y esta vez nos van a dar dos nuevas cartas La UR Ubalazo Obsesivo y la nueva carta SR Maíz Dulce Primera carta, el Ubalazo 4 estrellas, 1200 de ataque Demonio Cantante Si esta carta está en tu mano Puedes seleccionar un monstruo de sincronía que controles O en tu cementerio Destiérralo Y si lo haces, invoca esta carta de modo especial Si esta carta está en tu cementerio Puedes seleccionar un monstruo de sincronía que controles O en tu cementerio Destiérralo Y si lo haces, añade a tu mano esta carta Solo puedes usar este efecto una vez por turn Básicamente es un extender O sea, ya que ya hayas hecho algunos sincros Ya lo vas a poder invocar de manera especial Para luego poder hacer algún otro sincro Entonces, está decente Pero en Duel Links no es tan poderoso los extenders Pero bueno, ya veremos en qué se usa Luego la SR Maíz dulce Esta es una de las cartas que van a cambiar de efecto Porque lo que hace es durante la Main Phase 2 Pagas 500 puntos de vida Y luego invocas de modo especial Una ficha de tipo tierra, planta, ataque 0, defensa 0 Pues nada más te cuesta un poco de puntos de vida Y este wey no se sacrifica ni nada Así que está bien Siento que ya es una carta como para la era Link Pero obviamente no tener Main Phase 2 Pues no es tan wow Y bueno, la carta va a ser cambiado a Maíz dulce Una vez por turno Al final de la Battle Phase Pagas 500 puntos de vida para invocar una ficha Lo mismo que nada más que al final de la Battle Phase Tal vez sea bueno en un deck de fichas Y ya que estamos por aquí También vamos a leer el Bullín Pavo Real Igual como el Maíz Tiene un efecto que se activa en la Main Phase 2 Pero esto va a ser cambiado a Al final de la Battle Phase Puedes mandar al Cementerio esta carta desde tu mano Añade un monstruo Bullín a tu mano desde tu deck No puedes activar cartas ni efectos Durante el turno en que activaste este efecto Excepto cartas Bullín Solo puedes usar este efecto una vez por turno Es un muy buen buscador El problema es que sin la Main Phase Pues lo que buscas no te va a servir de nada Hasta el siguiente turno De todas maneras te adelgazas al deck Y obviamente es mucho mejor que una jarra de codicia Y aparte crea Cementerio Entonces igual se puede usar de otra manera Ahora lo que si me gustaría Es que Konami incluso potenciara Algunos de estos efectos Porque la verdad es que En la Main Phase 2 Muchos quedan muy muertos Entonces por ejemplo Digo este no es la gran cosa Porque de todas maneras No vas a poder hacer prácticamente nada Pero esto pudieron potenciarlo A que si puedas activar cartas y efectos Durante el turno en que activas este efecto No nada más de los Bullín ¿Por qué? Porque de todas maneras Pues el turno ya está terminando O sea Después de la Battle Phase Es la End Phase Así que da igual No es como que un super potenciado Pero bueno Por lo menos es como que Ok Sabemos que ya no es tan buena la carta Pero te doy algo extra Ahora lo malo es que no dice Dónde viene esta carta Pero como dice que Van a ser añadidos Varias de estas Después del día 30 Entonces podemos decir que Esta puede venir Dentro de la siguiente caja La caja grande Donde van a venir también los Fluffal Y así Podríamos suponer Que van a venir Más cartas Bullín Pero bueno Habrá que esperar a ver que tal Vale Entonces nos vamos A el siguiente evento Bingo Misiones de Guía Turista Completa para obtener gemas y cartas Pero no dice cuáles Luego tenemos Yuto de regreso Un evento que muchos Han estado esperando Que yo siento que debe haber llegado El mes pasado Pero supongo que Lo retrasaron Para que coincidiera Con otras cositas Vale Para los que no lo tengan Lo van a poder bloquear Y para los que no tenemos Vamos a poder obtener La nueva habilidad La Orden de los Caballeros Fantasmas Aquí tenemos La habilidad Que es lo que hace Puede ser usado A partir del turno 2 En adelante Selecciona Hasta 2 monstruos Phantom Knights En el campo Que tengan nivel Eso quiere decir No pueden ser los Exits Luego cuando hagas Una invocación Por Exit Usando a estos monstruos Phantom Knights Como materiales Exit Durante este turno Puedes usarlos Como si fueran Nivel 2 3 O 4 Solamente puedes usar Esta habilidad Una vez por turno Y dos veces por duelo Muy bien como lo están Poniendo La verdad Porque muchas veces Cuando hacían cambios De niveles Pues lo podías usar Para lo que tú quisieras Entonces Aquí ya te están obligando A sí o sí A hacer Exits Así que si en el futuro Konami quiere hacer Más de esas habilidades Para solamente hacer Un tipo de invocación Lo pueden hacer así Ahora iba a decir Al fin Va a haber Juego La Jabalina Ya que este es un monstruo Que quieres convocar En turno 1 Usando Phantom Knights El problema es que La mayoría de Phantom Knights Son nivel 3 Entonces Este güey Siempre se queda Esperando algo Esta habilidad Hubiera estado Súper buena Para poderlo invocar En turno 1 Tener un muy buen Turno 1 Pero desgraciadamente La habilidad Solo se puede usar En turno 2 En adelante Así que Pues queda muerto Entonces Espero que en el futuro Boosteen esta habilidad A que se puede usar Cuando sea Que nada más sea Selecciona Hasta dos cartas Phantom Knights Si bueno Empecemos A poder invocar Este güey Por supuesto Ahorita Phantom Knights Es muy bueno Así que No lo van a hacer Yo creo que lo harían Hasta que ya Phantom Knights No se estuviera jugando Tanto Tal vez dentro de un año Pero bueno Continuamos Luego tenemos Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Para obtener gemas Y cartas Y luego tenemos Aparece un nuevo personaje Ojo No es desbloqueable Como siempre Es un duelista rondante Así que Hasta un futuro Podría ser Que sea desbloqueable Y su frase es Estoy a punto Para el duelo ¿What? En inglés Desseamé también es algo Como quiero tener un duelo O estoy listo Para el duelo Pero En japonés Se entiende un poquito más Y podemos quitar Un poco más De las posibilidades De personajes Y además Los de Reddit Siempre hacen un muy buen trabajo Analizando Dicha frase Entonces En japonés La línea dice algo como Yo seré tu oponente Haciendo que Pues solamente Sea un personaje Que le haya quitado Un duelo A otro personaje No puede ser Ningún enemigo No puede ser Ningún personaje Que pues generalmente No tiene duelos Tiene que ser Alguien más atrevido Y bueno Como dije Analizaron muy bien Esta frase Y en el episodio De Sexal Número 79 En el minuto 8.30 Hasta bien exacto son La frase La dice Ryo La hermana de Shark Así que Con eso tenemos Otro personaje Que hace Exits Bueno es del mundo de Sexal Pues La pregunta es ¿Cuándo será desbloqueable? Lo más probable es que Hasta dentro de dos meses Tal vez a finales de julio Ya que en junio Lo más probable es que tengamos A Paradox Pero bueno Continuamos con las noticias Luego tenemos Camino del Duelista Festival de Duelos Mundial Avanza por la zona Para conseguir La nueva carta UR Número 92 Dragón Heart Earth Y la nueva habilidad Exclusiva De Reginald Castle Este es el festival Según yo Del mundo Sexal Y si Porque dice Que les aguarda A Yuma Que pretende convertirse En el campeón De duelos A su rival Kite Y a Shark Que busca venganza Entonces si El evento Es también Sexal Y bueno Antes de ver las cartas Déjenme decirles Que luego tenemos El gran torneo KC Entonces Si se fijan Son varias cosas Exit Son varias cosas De Sexal Y va muy bien A como fue el año pasado Con el gran torneo Mundial En donde hubo Mucha temática Synchro Para 5DS Donde también nos dieron Una estructura Para Yusei Y además Dos habilidades nuevas Una para Yusei Y una para Jack Atlas Y además La mini caja De ese tiempo Fue precisamente Para los Synchros Donde se convirtió En competitivo El deck De los resonadores Entonces suponemos Que también va a ser así Lo más probable es que tengamos Al igual que el año pasado Una estructura Para el personaje principal Para Yuma Para los Utopías Y que la caja Traiga soporte Para Shark Entonces supondré yo Que va a venir El tiburón Base Bueno vamos a leer Porque obviamente Ya es pura suposición Pero bueno Ahora si nos pasamos A lo que sabemos Que si o si Nos van a dar Dentro del evento El número 92 Dragon Heart Earth Para los que juegan Master Duel Saben que esta carta Es muy buena Pero necesita Tres monstruos De nivel 9 Entonces no es tan sencillo De sacar Lo que hace es que Esta carta No puede ser destruida En batalla Y además Tu adversario Recibe cualquier daño De batalla Que hubiera recibido Tu de batallas Que involucren A esta carta Tiene 0 y 0 Así que vale Durante la end phase De tu adversario Puedes desacoplar De esta carta Un material Exit Destierra Todas las cartas Que tu adversario Controle en este momento Que hayan sido invocados De modo normal O especial O colocadas Este turno Esta carta Es destruida Mientras tiene materiales Exit Puedes invocar Esta carta De modo especial Desde el cementerio Cuando lo haces Esta carta gana Mil ataques Por cada carta desterrada En este momento Lo malo es que Seguramente Lo van a partir a la mitad Aún así Es muy bueno Porque con tan solo Dos ataques Que le hagan Prácticamente ya se ha muerto El oponente Pero como dijimos Lo difícil es invocarlo Es muy costoso Y listo Con eso Terminamos las noticias De este mes Como dije Lo último es El gran torneo Que empieza El último día Y termina Hasta mediados De junio No tenemos Ningún personaje Desbloqueable Esto ya lo esperábamos Bueno en realidad El mes pasado Bueno en realidad El mes Este mes En lugar de Sora Desbloqueable No debe haber habido Personaje Sino hasta este mes Un nuevo personaje Pero bueno Lo cambiaron Cambiaron de mes Simplemente Así que No es de sorprenderse Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Díganme si están Emocionados Por este mes Un mes Muy temático Para Exit Nuevo personaje Seguramente Nueva estructura Seguramente La caja También muy buena Pero bueno Las estaré leyendo Muchas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejarle Like si les gustó Y también No olviden Compartirlo con sus amigos Para que sepan Que es lo que se viene Muy pronto al juego Nos vemos en la próxima Bye bye Música Música ¡Suscríbete al canal!